Hola amigos en este tutorial les voy a enseñar a picar papel, algunos que ya están suscritos ya saben cuál es la técnica que yo utilizo Mi nombre es Yuli Montes y este es tu canal Lilo Pupo Lo que voy a hacer es apilar varios pliegos de papel china, en este caso estoy cortando 10 pliegos de papel china doblados por la mitad, darán 20 piezas Ahora voy a imprimir estos moldes que están en la descripción del video, ahí puedes encontrar el link para imprimirlos en tamaño carta y los voy a unir por la mitad para que pueda ser un molde más grande Ahora para sujetarlo al papel voy a engraparlo, voy a centrar el molde y los voy a engrapar en cuatro partes, en las cuatro esquinas de mi molde Para cortar utilizo el cúter, cúter normal, yo utilizo este delgadito y abajo estoy ocupando un tapete magnético para que al cortar no dañe la superficie de la mesa Empezaré a cortar todas las partes blancas del molde Aproximadamente en este corte me llevé 25 minutos Un tip muy importante es que el cúter sea nuevo o que tenga la cuchilla nueva para que puedas cortar bien Y gradualmente voy quitando un poco de la punta del cúter con una pinza para que ocupe toda la cuchilla Si tú ya eres suscriptor muchas gracias por seguir aquí en el canal y ver mis videos y seguir comentando, muchas gracias Y si es la primera vez que estás aquí en Facebook puedes encontrar todos los moldes de mis tutoriales que vas a encontrar aquí en el canal, son gratis Los puedes encontrar en los álbumes de fotos, están separados por temporadas, por ejemplo este lo vas a encontrar en la carpeta de día de muertos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.